Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió durante el fin de semana. Hay buenas noticias para los amantes del deporte motor en Guanajuato, ya que fue anunciado a inicios de este mes de julio el regreso del WRC a los caminos del estado para 2023, después de tres años de ausencia. La última vez que el Mundial visitó México fue en 2020 cuando el evento tuvo que terminar un día antes de lo que se había planeado debido a que comenzaron a cerrar las fronteras en Europa por el tema de la pandemia por el COVID-19. El rally será en los meses de marzo o abril y en los próximos días se anunciará el precalendario oficial de la FIA para el WRC. Al respecto, Gilles Spitalier, director de RallyMex, platicó sobre cuáles son los planes para el próximo año. El 2021 ni siquiera buscamos en el rally, nos quedó claro que la pandemia había llegado para quedarse un rato más, entonces para 2021 ni siquiera intentamos estar en el calendario y decidimos echarle todos los kilos para el 2022. Nosotros trabajamos muy duro, estábamos seguros que íbamos a estar en el 2022, pero bueno, las circunstancias decían que no pudimos estar en el calendario y el peligro que había ahí era como que se enfriara ese calor que tiene Guanajuato, que se enfriara y que nos olvidaran. Porque claro que cuando le abren la puerta a otros países para completar un calendario en época de pandemia, los otros países se dieron cuenta que les convenía mucho, que es un evento fabuloso, que atrae a mucha gente y que es muy redituable en términos de disposición. Entonces ya para 2022 se entró una competencia enorme entre muchos países y bueno, fue la decepción, cuestiones técnicas, cuestiones de infraestructura que no había disponible, pero entonces ahí sí teníamos que arriesgar en 2022 para tener, asegurar que no nos olvidaran. Y por eso ese trabajo que hicimos de hacer un rally, el rally de las naciones, que fue, como todo el mundo lo llamó, el mini WRC. Era importante porque queríamos mostrar que estamos trabajando, que estamos listos y que el rallyismo en México está presente. De igual manera, Juan Zubervil, presidente de RallyMex, comentó lo siguiente. Bueno, pues nada más invitar a la gente que siga toda la acción del rally por TV4. Ah, no, sí, en el año de 2023, ahora es 2023, marzo, abril, una fecha que será inolvidable para Guanajuato. Que un año por decirlo, un año que estuvimos luchando para poder tener este evento aquí en Guanajuato. La gente del WRC le gusta venir acá, pero había trabas y había otros países que se atravesaban y que nos luchaban mucho, pero aquí estamos y ya regresamos, ya regresamos un pedazo de guión y de Guanajuato, que le hacían pasar muy contentos. Hicimos esto con sorpresa porque hasta hace muy poquito se destrabó la situación. O sea, aquí estamos muy modernos, regresar a un Guanajuato y a una ciudad de León súper modernizada. Está mejor que en Oviollos. La fiera sacó un valioso empate en casa ante los Pumas en un partido donde perdían 3 por 0 y tuvieron un hombre menos tras la expulsión de Osvaldo Rodríguez. El delantero, Lucas Dillorio, marcó doblete y también Joel Campbell, que se hizo presente con la segunda anotación. Así, la fiera mantuvo el invicto en este torneo. Renato Paiva habló después del partido. En realidad, el partido empezó siempre cuesta arriba, siempre mal. O sea, y con errores nuestros. O sea, ayudamos mucho a Pumas, que casi sin hacer nada se encontró con ventaja. Después, a partir de ahí, saltó lo que ese equipo tiene que dejar siempre en una cancha. Siempre. Podemos ganar, podemos perder, podemos empatar. Lo que tiene que estar siempre presente en una cancha es orgullo, creencia, personalidad, trabajo. Estas cuatro palabras tienen que estar presentes en todas las instituciones. Y si vamos a ver, si somos honestos, jugamos con un grandísimo equipo, muy bien trabajado por mi colega. Pero si vamos a ser honestos, en la mayor parte del partido casi no se sintió la superioridad numérica del Pumas. Creo yo, creo yo. Y obvio que este estadio, con esa gente de nuestra color, de nuestro club, empujando, ayudando, fue muy importante para este trabajo de los chicos. Ahora, hay una cosa que voy a dejar claro a la afición por la cual yo tengo el mayor respeto. No me insulten mis jugadores y no me pidan para hacer cambios. Porque estaban insultando a Byron, mis adeptos, estaban insultando a Byron. Y pedir que Byron salga exactamente en el momento en que Byron hace la jugada del Goyú. Exactamente en ese momento. No me pidan eso. Porque necesitamos de todos. Todos tenemos que empujar en la misma dirección. Y percibir que el partido está difícil, que estamos con menos jugadores, pero necesitamos de ellos. Ellos han sido en muchos momentos el décimo primero jugador que nos ayudó. Así que juntos todos. Porque el equipo estaba junto. Entonces, me quedo ni con punto, ni con puntitos, ni con puntazos. Me quedo con un tremendo orgullo del trabajo de mis jugadores semanales. Las mieleras de Guanajuato tomaron la ventaja en la final de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil, venciendo en sus dos partidos en la colmena a las regias de Nuevo León. Ahora, se podrían coronar el fin de semana si logran una victoria como visitantes. Pues ahí está toda la información. Esperamos ya entonces el regreso del Mundial para el año 2023 y estaremos muy atentos de todas las noticias. Nosotros los invitamos a que regresen a ver esta cápsula de Zona Deportes el próximo martes.